Muy buenas a todos, soy SpaceGamer77 y en este caso estamos en otro episodio más de Splinter Cell Blacklist Estamos aquí con Sam Fisher y continuamos la misión en donde lo dejamos en el episodio anterior Que estamos en Irak Mirawa, o sea, Mirawa, Irak sería, ¿o no? Sí Vamos a continuar aquí que estamos buscando la fuente de transmisión, por ejemplo, localizada la fuente de transmisión Para localizar unas armas que según Corbin nos había dicho que había aquí, en este sitio, ¿no? Así que para ver, vamos a continuar esto, que está súper chulo Sí, uh, qué guapo ¿Cómo va escalando? Estamos súper chulos, mira, mira Somos como una especie de... de Assassin's Creed, pero más profesional ¿Cómo va esto? Aquí Ahí, ahí, ahí Y... Bien Ah Estoy bajo el puente que lleva al pueblo Sam, veo movimiento encima de ti Q para mostrar el arco de lanzamiento de los dispositivos Pulso Q para cancelar Ah, no sabía Hay personas arriba de mí Nice Wow Estamos aquí Estamos aquí, súper tensus, todos Ven por aquí, ven, 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 ven No, no me quiso venir por aquí Maldito ¿Qué me va a ver? ¿Qué me va a ver eso? Ah, va a venir ahora, va a venir Porque me vio, supuestamente me vio Entonces, va a venir, o no ¿No viene? No A ver, yo le puedo llamar a esto, solamente Si tú ven aquí, ven, 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 ven No quiere venir, hijo de su madre No sé No sé cómo hacer Están hablando ahí, está lleno de enemigos esto Está lleno de enemigos Estoy viendo cómo hacer Tengo que ir para, cuando va para allá ¿Ves? Vamos a hacer eso Bien Bien, 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 vamos En esta hora aquí Fuck, fuck, IQ ¿Pero cómo hizo para mirarme? Es que no lo entiendo No lo entiendo No puedo venir por aquí Ah, sí, se puede mirar ¿Cómo que me mira? Fuck you Ay, Dios santo Vamos a intentar de nuevo Ahora sí va a salir, ahora sí Ahora sí, vamos Si vengo por aquí ¿Puedo? Sí Y los ignoro directamente ¿Lo puedo? Ah ¿Lo vieron? Bueno Sí, lo vieron Fuck Me he bractado también No pudiéramos para allá Ay, Dios santo Madre santa Métete para ahí Uh ¿Para dónde tengo que ir? Para Allí Ok Ahí no lo va, van a ver, no Espero que no Que se devuelta Que se devuelta Si me puede ir para allí Bien Ahora No Bueno, no importa No me vieron Ay, que bien ese Ahora viene este Esta bien no lo puedo atacar Hasta que en el otro no se devuelta Vamos Vamos Date vuelta, hombre O que se vaya Directamente Vete Oh no Que viene para aquí No los ve, no los ve, no los ve Ay, madre santa Madre santa Ah, no los veo Nice ¿Por aquí hay algo o no? Acá está, míralo El dispositivo este Un son muertos Nice Me da más dinero ahora Upa 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 No te quieres ir un poquito Por favor No te quieres ir No Por favor Vete Vamos Vete de aquí Vete Muy bien Así me gusta Pero no te vengas por aquí Madre santa Fuck you Maldito intento Uff Uff Vamos a hacer la misma técnica de recién Pero lo vamos a hacer bien esta vez Vamos a ignorar estos dos de aquí Me parece medio imposible hacer Lo ignoramos Había uno que lo miraba Ahí se lo ve Ahí está Viene de vuelta Y ahí lo noqueamos Después me lo llevo a los dos No 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 quería cambiar Bueno No importa ¿Qué me va a ver? Uff Que no me ve Que no me ve Que no me ve Que no me ve Está muy cerca el otro Que no entran dos cuerpos aquí Fuck ¿Lo puedo tirar por aquí? ¿O no? Lo dejamos aquí en el suelo Listo Ah mira Podemos cortar el tarjido Bien No sé por qué Pero no importa Nice Que se pueda hacer eso Muy bueno Esto lo vamos a meter Adentro de la carpa Esta De la tienda esta De campaña Esta Que está durmiendo ahí Lo dejamos durmiendo Está durmiendo un poco raro Pero no importa Está durmiendo Nice Le piso la cara Jojo Eso sí que es No quiere a alguien con estilo No me parece ese Que ese no creo que me vea No está más distraído Ese hombre Que Madre santa Vamos Escondemos este también Por las dudas Yo digo solamente Para que nadie lo vea Mira Están Están durmiendo los dos juntitos Oh Oh yeah Oh yeah ¿Qué están haciendo ahí Los dos juntitos No lo sé? No lo sé Vamos a poner No tengo No ¿Cómo se hacía esto? No ¿Cómo se hacía esto? Para cancelar Para cambiar de arma ¿Cómo era? No ¿La E? No No sé No La B Letal No letal Cambiamos No me acuerdo ¿Cómo se hacía para cambiar de...? No Era UQ Ahí está Ahí está Con el tap Ok Ahí está Nice No me acordaba No me puedo 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 Está distraído Así que lo podemos ¿Puedo subir por aquí? Sí Nice Bien No puedo ir por aquí No No está todo roto Una silla ¿Qué hace? Una silla Ahí arriba ¿Qué? ¿Alguien se siente? What the fuck Vamos Vamos ¿Puedes venir? Ven Sí Eh Vos Sí Ven 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 cariño Ven Para comerte una hostia Venga Que te quedes ahí quietito Y no te muevas Nice 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 Vamos Oh, que hay alguien aquí Ok Tiramos todo Vamos, que tiramos Tres enemigos no molestados Nice Parece que los ingenieros cavaron túneles para ocultar sus movimientos de la vigilancia Tienes razón Veo muestras de excavaciones por todos lados Wow Nice Estoy rastreando ese flujo de datos La transmisión sigue Y viene del sector acordonado por los milicianos Ok Hay un perro también Madre santa Ok Con lo que hay de los perros No me voy a capturar ese A ver si tengo que capturar Ok Y se va Se va Son dos o uno solo Uno solo creo Si, uno solo Nice Lo llamamos Y lo noqueamos Así el otro ya queda solo para poder capturarlo bien Silencio Te voy a llevar un poquito más para el costadito Si no te van a ver ahí Ok No hay drama No hay drama No, no hay drama Que está ahí Por aquí no pasa nada No No ¿Tienes algo chico? No, no tiene nada Maldito perro de mierda Mátame, mátame No hay drama que me mates Pero qué perro de mierda, eh Perrosdemierda.com Y aparece ese perro Oh, fuck you Estoy rastreando ese flujo de datos La transmisión sigue Y viene del sector acordonado por los milicianos Control para ejecutar, vamos Ven para aquí Atrapa y asegurar Ven, 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 ven Así también te capturamos a vos Dale, ven, ven, ven No lo puedo Interrogar o algo No No quiero Bien Sigilos Oh, no, ahí está Bien No puedo ir por allí Porque está el perro Así que vamos a venir por aquí Ok, bueno Ok Quiero saber si me puedo subir Allá arriba El perro de mierda Se me va a delatar de nuevo Estoy viendo si hay una posibilidad De subirme a algún techo o algo ¿Por qué quieres entrar ahí? ¿Quieres robar el maldito? No, no No interesa ahí Que están teniendo relaciones Hay gente ahí Por favor Por favor Ten un poquito más de consideración Con la gente No puedo hacer nada ahí Porque está mirando Ahora sí Ven para aquí Tranquilo Voy a marcarlo por las dudas Por aquí Ven, 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 ven Toma, maldito, tú también Lo que no sé ¿Dónde está la computadora? Esa que siempre tengo que buscar una computadora Para sacar los datos O algo por el estilo No lo sé ¿No está? Bueno Bajamos No importa si no la encontramos No es obligatorio Así que Bajamos Vamos Capaz que está más adelante O no lo sé Deben de haber cortado las comunicaciones Durante la operación Ok Que pasa que hay alguien No hay nadie aquí La verdad sí De los ingenieros desalojaron a los habitantes hace tiempo ¿Crees que alguno de estos tipos estaba en el ataque cero? No oí hablar farsi en Guam Los ingenieros no tienen fronteras Pueden ser cualquiera Sam, quedan pocos enemigos fuera El resto se ha retirado a una posición defensiva Así que están protegiendo algo Eso es que me estoy acercando Vamos ¿Qué pasa? Ok, hay muchos, hay muchos, hay muchos Pero yo no quiero molestar así que vamos a venir por aquí Carmonición, ostras, que fue eso Están matando a alguien Si tú ven, 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 tú Si te llame a ti, ven, más rápido, por favor Ah, sí, ven, por favor Como me gusta Gustavo y el otro ahí arriba, encima Ostras, me va a dar un infarto con esos ruiditos Esos disparos ruiditos son No puedo ir para allí, no Ven para aquí Ostras, que dolor eso, eh Uh, vamos, 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 vamos Todo sigiloso, eh No tengo que meterlo por aquí, o sea, ya está, ya está No importa, no importa, ya me metí Llegará el campo, al complejo Ok Ok Ok, Briggs Hace mi caso de una vez por todas, hombre ¿Cómo vamos a percibir aquí? Ahí está No Ah, por la saliente Ok Este edificio ha sufrido ataques Parece que ha sido un tran Ha sido atacado, sí, pero ya hace un tiempo Veré que puedo averiguar Ok ¿Qué pasa para ver? Oh my God ¿Qué estás viendo? Parece un matadero Han ejecutado a un soldado Miguel García, unidad 36 Era de Los Ángeles 23 años, desaparecido en combate en el ataque a WAM Solo era un crío Lo han grabado Dios, esos son los datos que envían Voy a apagarlo Siguen grabando Rastrea la señal Ya voy Se han dejado una tablet No temas Sé por qué estás aquí Hace mucho tiempo Yo estuve en tu piel Y antes de luchar por el mundo Combatía por un país Por favor Lo siento Solo quiero volver a casa Y yo también lo quiero Quiero que todas las tropas Vuelvan a casa Pero tu país Ellos no quieren escuchar Tengo un niño Tiene dos años Por favor Me enseñaron a creer Que un solo hombre puede Cambiar el futuro ¿Tú lo crees? Yo sé Y creo Que tú Puedes ser Ese hombre Vas a cambiar el mundo Sirviendo de ejemplo No Ay, pobrecito Qué dolor No hablaba con él Hablaba contigo ¿Conmigo? Ah, no, con Sam Oh, pensé que está hablando a mí No es un aviso No es un aviso Es un mensaje Los ingenieros Estaban esperando a alguien Carly y el rastreo Todavía estoy en ello Sam, ¿estás moviendo el dron? No Lo están hackeando Por eso te entretenía, Yadid Es una trampa Sal ahora mismo Oh, fuck No eres Sam Te lo estamos bateando Escapa, Sam Escapa Escapa, vamos Ok Ok Correle, mierda Correle Vamos Correle, correle, correle Correle Estoy usando el gancho Vamos, vamos, vamos Ok Ok Nice Es que es un pro este hombre Bien, no quiero Nice Saltar Bien, tengo mucha monedita Mucha monedita, quiero decir Vamos Continuar Uh-huh Nice Saca de aquí todos los datos que puedas De acuerdo Carga el helicóptero Lo arreglaremos a bordo Para ganar tiempo Sam Los ingenieros juegan con ventaja Nuestra pista sobre la lista negra No era lo que esperábamos Briggs ha estado interrogando a Cobby Cobby no es tan listo Para atender esa trampa Ni tan tonto para jugarse la vida Metiéndonos en ella Cierto Además, otras fuentes Respaldan lo que dicen Los ingenieros han dejado Un rastro de información falsa Para enviarnos a un campo de minas A ver qué encuentran Los equipos de... Deberían haber vuelto Charlie está buscándolos Charlie Charlie Los otros equipos Estaba lleno de trampas Sois los únicos que habéis salido vivos Oh my god Los ingenieros sabían que el gobierno negaría la operación Por eso lo grabaron Acaban de emitir el vídeo online Sam Hemos sacado una idea del hardware que encontraste Ya sabemos quién manda a los ingenieros Qué rápido Fue fácil Demasiado Era como si quisieran que supiésemos quién es Señal de confianza nos está provocando Pero ya tenemos objetivo Majid Sadik Maldito Por eso sabía lo que buscaríamos después de Juan ¿Y cómo hacer que picáramos? Señora presidenta Me alegro de verle, señor Fisher Lamento su pérdida Sabemos a quién buscamos Majid Sadik Él dirige a los ingenieros Enviaré el informe a su oficina Buen trabajo ¿Esto nos aclara lo del consumo americano? No, directamente no Pero cargué los nuevos datos de su oficina ¿Su gente ha señalado a Dallas como posible objetivo? Sí Seguridad nacional ya está cubriendo cinco ciudades más La mejor opción para proteger Dallas Es mandar a Forekelon Para que aborte un posible ataque ¿Pueden hacerlo a tiempo? Por supuesto Los detendremos Nice Woohoo Ok Bien Vamos a hablar con nuestra hija Que siempre hay que hablar después Ok Que siempre tengo que hablar con nuestra hija Después de una misión Vamos Hola Este es el contestador automático de Sarah Fisher Deja tu mensaje después de la señal Y te llamaré en cuanto pueda Gracias Hola Soy yo Solo quería decirte que No importa lo que oigas en las noticias No importa lo que pase con la lista negra Yo estoy bien Esta vez No será fácil Pero Lo arreglaremos Yo lo arreglaré Te quiero Qué mono Bien ¿Qué tal va todo? Bien Ajustando todo para la siguiente operación Briggs ha sido de gran ayuda ¿Y Charlie? Distraído La concentración no es su fuerte Eh O bueno Taler de Charlie Mejor el taller de Charlie Dice Loquía prototipos de sus fusiles cópitas Para comprarlos Centro de mando Revela la posición de los buzones muertos En la interfaz Este lo quiero comprar Bien Enfermería Cabina En cabina ¿Qué dice cabina? Amplía el rango del radar Y muestra la dirección que miran Ok Eso ya lo sé Después regla todos los objetivos secundarios Incluso los alejados Regla todos los objetivos secundarios Este también lo quiero comprar Es para poder hacer las misiones al 100% Desbloqueo 7 armas del mercado negro para comprarlas Personice el equipo sobre el terreno Excepto En dificultad Perfeccionista Ok ¿Dónde está esto? No Siento de mando Este Continuar Bien Me quedé sin dinero Pero vale la pena Atrás Aquí me hacía falta ya Para poder hacer las misiones al 100% Que me viene bien Nice Ok Hola Vamos a ir con el Charlie Para ver que El nuevo dispositivo nos prepara Y ya vamos a ir terminando el episodio Por hoy ¿Dónde está? Hola Sam Charlie ¿Tienes información para mí? Sabes lo que sé yo ¿Estás bien? Sí Es que No puedo quitarme de la cabeza Lo de esa misión Todos esos hombres Muertos Cuesta aceptarlo Charlie Pero céntrate en el trabajo Atraparemos a los responsables Misión Charlie No Personalizar el equipo Dos Está Sam Fisher Bien Espía No esto Sam Fisher Quiero ver Si tengo misión nocturna Bueno esto lo vamos a modificar Después cuando empezamos las misiones Porque todavía no sé Qué tipo de misiones vamos a hacer Así que Lo vamos a dejar para después No Tres Ok Así que bueno chicos Creo que lo vamos a ir dejando por aquí Así que espero que les haya gustado Y si les gustó Dejen like, suscribanse Favoríticamente Compartan solamente Si les gustó Si no No lo hagan Ya que no es obligación Sino una invitación Así que chicos Nos vemos en el próximo episodio De Splinter Cell Blacklist Un saludo Y hasta la próxima Adiós Chau 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 Nos vemos Nos vemos